Tú decides 2019 Siete de la mañana, cinco minutos. Iniciamos acá en nuestro segmento Tú decides 2019, el diálogo con nuestros candidatos. Saludamos al doctor Miguel Palacios, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Meta. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder expresar lo que queremos hacer. Antes de iniciar este diálogo, conozcamos un poco más de su perfil. Veamos. Encantado. Está con nosotros el doctor Miguel Palacios Frugone, candidato a la prefectura del Guayas por la lista 63 Meta, médico cirujano, especialidad psiquiatría, subespecialidad de neurofisiología, máster en electroencefalografía, PhD en neurociencia, profesor invitado por la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, catedrático universitario, director de la Escuela de Postgrado de Psiquiatría de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, director del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce de Guayaquil, director del Hospital Bernardo Ocarza Hidalgo en el Estado de Pachuca, en México, presidente del Consejo Editorial de Diario El Telégrafo de Guayaquil, presidente del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, ha publicado varios libros. Parte del perfil del doctor Miguel Palacios, Meta, Movimiento de Ética y Transparencia, es lista 63, ¿no? Sí. ¿Por qué participar en política con tanta trayectoria que usted ha tenido, desde el punto de vista de la ciencia, y haber escrito libros y haber manejado Barcelona? Por una simple y sencilla razón, porque yo pienso que si la vida me ha dado tanto, me ha dado mucho éxito, me ha dado mucha satisfacción, ya es tiempo de que yo le devuelva a la vida lo que la vida me dio a mí. Yo no soy político, yo no estoy metido en esto porque mi nombre sea mejor, más grande, más bonito. Yo realmente estoy metido en esto por convicción, porque pienso que las cosas, políticamente hablando, siempre han sido mal manejadas por los políticos tradicionales de siempre. Entonces, yo me presento como una opción de alguien no político que quiere cambios radicales. Todos los candidatos a la prefectura han hecho, han hablado de agricultura, zonas viales, qué sé yo. Yo no hablo nada de eso, yo hablo de algo diferente. Yo quiero que la provincia del Guayas se convierta en un Estado federado. ¿En un Estado federado? Sí, que sea una provincia federada. ¿Qué significa eso? Que no tenga ya la dependencia del poder centralista, que siga participando del Ecuador, que es unitario. Y eso no es separatismo. Pero las otras provincias también que sean federalistas. Y eso no es separatismo. No, por lo contrario, es tener la posibilidad de que la plata, el dinero que se genera en la provincia del Guayas, se quede en la provincia del Guayas, no que se vaya como dinero público, que es un término que no existe. Porque el dinero público es el dinero privado que producimos y que lo mandamos a Quito a través de nuestros impuestos. Y que estando en Quito tenemos que ir a rogar que nos lo devuelvan, y siendo nuestro propio dinero. Entonces, la posibilidad de ser una provincia federada está en que las rentas... Se queden en Guayas. Se queden en Guayas. Y eso permitirá entonces... Que Guayas asuma la competencia de la seguridad, por ejemplo, para que seamos nosotros con nuestras propias leyes los que definamos el destino de la provincia de nuestro querido Guayas. Bueno, de hecho, son gobiernos autónomos descentralizados. No, eso es bla, bla, bla. Pero el título está, doctor Palacios. Eso es puro bla, bla. Pero está el título, en sea la autonomía básica. Es puro bla, bla. Lo importante... Lo que está planteando entonces coincide con el nombre que hoy llevan estos organismos seccionales. No, no, no. Lo que yo le estoy planteando es una autonomía total, económica. Que asuma seguridad, educación, salud. Seguridad, todo. Que la provincia de Guayas se autorregule, se auto... Financiese. Que se autofinancia. Lo importante es entender de esta proclamación que yo hago. Primero, que se va a lograr. Segundo, que la idea no es nueva. El primero en hablar de Guayaquil independiente fue José Joaquín de Olmedo cuando era alcalde de la ciudad. Ya hubo un referéndum donde votamos por esta autonomía. Sí, es verdad. La razón por la que no se ha dado es porque yo no he participado y no es que soy lo máximo, sino que yo la única meta que tengo concreta es la de hacer que Guayaquil pertenezca a Guayas y que Guayas sea un Estado federado independiente como ocurre en otros países. dentro de la unidad Nacional Nacional de todo el país. Doctor Palacios, también hay inquietudes de estudiantes universitarios y quisiéramos que escuche una de ellas. La tabla, señor. Los universitarios preguntan. En su administración como prefecto, ¿qué planes ejecutará para impulsar al agro y así mismo al turismo? ¿Qué tienen sus propuestas para el agro y el turismo? Tenemos la suerte de tener como colaborador y parte de nuestro programa a un tercer puesto en la agricultura a nivel del premio Nobel de Agricultura Mundial. Un ecuatoriano. Un ecuatoriano. El doctor Ángel Llerena, quien nos ha dado, nos ha cedido, nos ha ayudado para que su programa de masificación comercial del agro mediante una técnica inventada por él de tratamiento con ozono ¿Aumentar la productividad? Vamos no solamente a aumentar la productividad sino que tenemos ya diseñados centros experimentales en las parroquias más pobres donde va a haber acopio de la producción, hiperproducción a base del ozono, la comercialización interna, el consumo interno y exportación hacia dos países europeos que ya están hablados, aceptados y pactados. En otras palabras, los otros candidatos dirán que sí, que no, que le voy a dar cómo mejorar la atención. Aquí lo que estamos hablando es de que un candidato en tercer lugar al premio Nobel nos ha dado la suerte, la bendición de que este sistema la preceptura que yo voy a dirigir pueda aplicarla, comercializarla y retribuir al Guaya lo que es del Guaya. Lo importante es que nadie va a hacer algo diferente sino que hablan de carreteras, de bla, bla, bla. Pero usted no habla Yo lo que estoy hablando es de que Guaya tiene que ser un Estado federado para autogovernarse. Dice en su programa, en su propuesta, haremos casas que estén en nueve días y no en tres años. Es que son casas preindustrializadas que es una técnica nueva con una empresa multinacional española que ya está hablado. En lugar de que haya crecimiento desorganizado de los barrios y las ciudades lo que vamos a hacer nosotros son ciudades satélites periféricas que tengan iglesias, centros, consultorios médicos, canchas deportivas y casas con este nuevo sistema de preindustrialización de la vivienda casas de hormigón armado que se pueden armar, construir, edificar entre nueve y doce días y tienen garantía de veinticinco años probadas. O sea, no es que son casas que igual que los carreteros se construyen y después de un año hay que volverlos a construir porque se dañan. No, estas casas son probadas, es un sistema nuevo y nosotros los vamos a poner en condición de que solamente sea para gente que tenga escasos recursos económicos. ¿Su administración será diferente entonces en caso de llegar a la... No solamente será diferente sino que como usted han tenido la gentileza de sacar mi currículum en ninguna parte de ese currículum yo he visto que he estado preso, que he robado, que he estafado. O sea, yo tengo una trayectoria que está marcada por la honestidad heredada de mi padre hacia mí. Mi prefectura va a ser transparente, honesta, sin ninguna clase de corrupción. públicamente yo me comprometo a que si yo tengo algún acto medio raro presento mi renuncia el primer día entre la... a la Contraloría General del Estado voy a solicitar que me hagan auditorías semestrales. Yo voy a pedirlas. En otras palabras, yo, gracias a Dios, tengo una buena espalda en cuanto a trayectoria de honestidad de servicio. Yo no tengo ningún problema en ser auditado permanentemente y si yo que soy la cabeza no robo tenga la seguridad de usted que el dedo gordo chiquito del pie tampoco va a robarse. Doctor Palacios, por algo el movimiento se llama Ética y Transparencia y bueno es lo que usted dice y claro es ahí ese dijo yo el as que tiene usted para que la gente vote por usted. Y el asunto es matemático. Las encuestas no me dan como favorito pero las encuestas solamente consiguen auditar al 30% del 100% de los encuestados. Eso quiere decir que hay un 70% que no va a votar por los 30 que ya están en primer lugar. Yo voy dirigido a esos 70% y la cuestión es bastante sencilla. Los que quieran que Guayas sea un Estado federado que voten por mí. Doctor Palacios, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana que tenga buen día candidato a la prefectura de Guayas por Meta 63 agradecerle nuevamente vamos inmediatamente